¡Seguro que muchos de vosotros habéis pensado alguna vez, por una manchita así no pasa nada, quito este trozo y ya está! Pero os habéis llegado a preguntar qué es y qué puede llegar a suponer. Es penicillum expansum, un ojo micotoxigénico. Pero os preguntaréis, ¿y eso qué significa? Ahora os lo cuento. Los hongos micotoxigénicos, como aquellos de los géneros Aspergillus, Penicillium o Fusarium, son hongos que producen compuestos tóxicos de forma natural, las llamadas micotoxinas. Además, es común encontrarlos contaminando alimentos que consumimos a diario, como cereales, fruta, frutos secos, así como productos cárnicos o lácteos. Pero, ¿qué son realmente las micotoxinas y qué efectos perjudiciales pueden desencadenar? Son lo que llamamos metabolitos secundarios, es decir, compuestos que producen, en este caso los hongos, que no tienen que ver directamente con sus funciones vitales, sino que suelen tener otras funciones como supervivencia o defensa. Además, son de pequeño tamaño y se ha visto que son capaces de difundir a lo largo del alimento, por lo que quitar la parte pocha no sería suficiente. Encontramos más de 400 micotoxinas, las cuales pueden afectar a la salud humana y al ganado, como es el caso de la patulina producida por penicillium expansum o la ocratoxina A producida por aspergirus carbonarios. Sin embargo, cuando hablamos de intoxicaciones por micotoxinas, no solo nos quedamos con síntomas gastrointestinales, sino que éstas pueden desencadenar problemas más graves, debido a la continua acumulación en nuestro organismo, como por ejemplo inmunodeficiencias, trastornos renales e incluso la aparición de tumores. Por si fuese poco, la infección de los alimentos por parte de los hongos micotoxigénicos pueden darse en muchos de los puntos de la cadena de producción de los mismos. Durante el cultivo, la cosecha, la poscosecha o incluso una vez en casa si no los almacenamos en las condiciones óptimas. Por ello mismo, desde el grupo de fisiología, patología y biotecnología poscosecha, concretamente el Laboratorio de Patógenos Fúngicos Poscosecha y Alterantes de Alimentos, del IATA-CESIC, tenemos como objetivo disminuir la presencia final de micotoxinas en frutas y hortalizas durante su poscosecha. ¿Y cómo lo estamos abordando? Estamos generando hongos no productores de micotoxinas que pueden competir con hongos productores de micotoxinas durante la poscosecha, esperando que esta competencia se traduzca en una reducción de micotoxinas. Entre otras estrategias, dentro de mi tesis doctoral, yo trabajo con Penicillium Expansum, productor de la patulina. Concretamente, he generado dos cepas no micotoxigénicas, eliminando dos genes importantes implicados en la producción de la misma, PAT-K, que codifica la primera enzima de la ruta de biosíntesis de esta micotoxina, y BEA, que está implicado en el metabolismo secundario. Y, como resultados preliminares, puedo adelantar que ganaremos esta lucha contra las micotoxinas. Yo investigo, yo soy CSIC. Muchas gracias. ¡Gracias!